¡Hey! ¿Qué tal amigos de Fortuna Code 6? El día de hoy les voy a enseñar cómo crear un par estéreo con dos bocinas Sonos One en este caso tenemos la Sonos One y la Sonos One SL pero perfectamente puedes crear un par estéreo para mejorar tu sonido para realizar el procedimiento necesitamos ingresar a nuestra aplicación de Sonos vamos al apartado configuraciones, sistema aquí podemos ver que aún no están vinculadas nuestras bocinas Sonos One vamos a reproducirlas individualmente para que escuchen la diferencia vamos a probar primero con Sonos One SL bueno ya que las escucharon individualmente vamos al apartado de sistema, escogemos cualquiera de las Sonos One aquí donde dice productos tenemos la pestaña que dice configurar para estéreo seleccionamos, le damos continuar quieres añadir este Sonos One SL le damos que sí quieres cambiar este producto a Sonos One, le damos que sí pulsa la imagen de abajo con el altavoz que emite el sonido en este caso está sonando la Sonos One le damos continuar está creando el par estéreo ándale y listo, tenemos nuestras Sonos One vinculadas le damos en listo tenemos izquierda y derecha y vamos a probarlas para bailar la bomba 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 para bailar la bomba